Y vuelve, vuelve, el sabor de esos latinos y con alegría y suena mi cuya y de la buena, ahí, creo que rico que suena esto. Música Eres beña, eres hermosa, la más linda de mi amor, con tu carita de coqueta enamoraste a mi corazón. Eres beña, eres hermosa, la más linda de mi amor, con tu carita de coqueta enamoraste a mi corazón. Música Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Música Yo te amo con toda el alma, mi querida y hermosa voz, muchachita de mis amores, Tu sonrisa a mi me fascina, yo te amo con toda el alma, mi querida y hermosa voz, muchachita de mis amores, tu sonrisa a mi me fascina. Música Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Música Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Tan linda como una estrella, de lindos ojitos negros, de tu labio tan dulcecito, que es lo que me tiene a mi. Música Y se va, si va, y se va. Música Pero siempre, siempre, por ver. Música